¡A mí, a vos, a mí, vos! Se mire donde se mire... ...aparecen aficionados del Athletic, todavía en grupos pequeños, pero haciéndose notar. Fiesta, fiesta, más fiesta. Da igual ganar que perder, la ilusión no la quita nadie. El Athletic levanta pasiones y no solo en Vizcaya. Hombre, porque soy mejor, el Bilbao, ¿no? Hay quien ha venido desde Argentina. Cuando llegó el final, le prometí a mi hijo que íbamos a venir a verlo. Y acá estamos. ¡Atletic, carajo, Atletic! Y otros vienen de Manchester. ¡Ari, Ari, Ari! ¡Tocero, linda, cari! Pero para apasionados estos jóvenes de Baracaldo, no hay un lugar mejor para irse de despedida. ¿Que no sabían cómo vengarse? ¿Cómo se vengan? ¡Del Madrid! ¡Haciendo daño, haciendo daño! Esta tarde han llegado muchos aficionados, pero el mayor movimiento se espera para mañana por la mañana. Hemos venido, bueno, en el autobús. Coches. Este señor viene con una Vespa del año 84, desde Bilbao, o sea, que no te digo más. No importa el medio de transporte, lo importante es llegar a Madrid. A 400 kilómetros de distancia, Bilbao está más cerca que nunca. Los seguidores del Athletic quieren demostrar que son la mejor afición del mundo. Desde luego es la mejor afición que hay y es de los mejores equipos que hay ahora mismo y esperemos que mañana ganemos. ¿Ganar la copa? Esta vez toca, nos la llevamos para casa ya. Esta copa va para casa. Ya ha comenzado la invasión rojo y blanca. Que se preparen los culés porque los aficionados del Athletic vienen a por la copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!